Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora en chula queremos, deja que venga, deja que venga. Miren. Miren. Miren, yo decido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importar no te corté. Solo una pilar y lo mejor de cada instante viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré tan finable, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me derrutí. Quizá yo desperecié aquello que no comprendí. Hoy sé que a ti él me fui y que a ti él me fui y que a ti él me fui y que a ti él me fui. No pude vivir, no pude vivir, no pude vivir, pero a mi manera. No pude vivir, no pude vivir, no pude vivir. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni la corredad. De casi ni qué puedo seguir hasta el final a mi manera. No pude vivir, ni la corredad.